Bueno, en este momento vamos a entregar la ropa que hemos recibido para ayudar a la gente de La Jusco y de otras partes para que no tengan frío. Hace mucho frío, padre. Hemos estado a dos bajo cero y esta ropa que nos da el padre con mucho amor, gracias a los feligreses de la parroquia, nos va a abrigar el cuerpo y nos va a abrigar el corazón. Gracias. Empieza el traslado de la ropa aquí desde la bodega para la camioneta. La Jusco Bueno, pues gracias a ustedes hemos podido llenar esta camioneta y todavía falta. Van a venir mañana por más ropa. Pero hay que seguir ayudando. Así es, sigamos ayudando para poder ayudar a mucha gente que lo necesita. Camioneta llena y mañana otro viaje. Que Dios los bendiga.